¿Cómo están mis amigos? Hoy voy a ponerle a este contador paso a paso un decodificador entonces voy a hacer el montaje paso a paso del decodificador que trae PinkerCats no se les olvide suscribirse, darle like y activar la campanita y si puede darle las gracias con unas moneditas esto me sirve mucho porque me da más ánimo para seguir haciendo videos que sé que les sirve mucho para su estudio del electrónico miremos entonces qué tipo de decodificador tiene PinkerCats tiene uno que se llama el 4511 se lo vamos a poner aquí y para visualizar vamos a colocar un display de 7 segmentos lo tenemos acá listo entonces lo primero que vamos a hacer es poner el positivo que es este punto acá y el negativo que es este punto muy bien ahora vamos a colocar todas las salidas de los segmentos al display aquí tenemos por ejemplo Q F A B E D C y punto bueno el punto no lo maneja el split eso se hace de otra manera pero empecemos aquí por ejemplo tenemos F entonces podemos llevarlo hacia F simplemente hacemos una conexión de aquí acá y tenemos la conexión del E aquí tenemos el G entonces podríamos hacer una conexión de aquí hasta acá del G luego sigue A A está en este punto entonces lo vamos a llevar por aquí hasta poner nuestro control de A luego B que está por acá listo ahora sigue C entonces C vamos a llevarlo por aquí hasta llevarlo al punto creo que es este entonces quedó conectado C D lo podemos llevar por acá a mi me fascina que podemos poner los cables entre los puntos bueno de cual sería este ¿cierto? entonces listo y nos faltaría solamente el que lo podemos llevar por este lado por este lado listo hay que ponerle en común una resistencia de un K puede ser se la vamos a poner al negativo porque es K todo común bien y nos faltaría ponerle las señales del contador nos viste el contador aquí lo tomo como entrada 2 entrada 3 entrada 4 y entrada 1 y aquí esta es salida 3 salida 0 salida 1 y salida 2 o sea cuenta 0 1 2 3 pero aquí cuenta 1 2 3 4 lo que quiere decir que la salida 0 iría a la posición 1 aquí tenemos la salida 0 que está aquí entonces vamos a llevarla hacia la entrada 1 la salida 1 la podemos conceder por aquí vamos por aquí por aquí por aquí la entrada 1 es esta esta quedo a la entrada 2 la salida 0 quedo a la entrada 2 esta seria la salida 1 quedo a la entrada 2 la salida 2 la salida 2 Esta sería la salida 2 y la entrada 3, la tenemos aquí, entonces la tomamos por aquí y finalmente la salida 3, ahí se me equivoqué porque dice 3, suele equivocarse a veces, no es un problema, y la salida 3 iría a la entrada 4, sería esta de acá. Entonces podemos tomar por aquí, por aquí, hasta este punto. Listo. Ahora, esta es la lámpara de prueba, vamos a ponerla a tierra, protección, luego ponerla a tierra, y activación del BI estable, la ponemos, para que funcione. Así, se conecta nuestro 4511 TinkerCat, vamos a ver si tenemos suerte, y nos funciona a la primera. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó? Porque está a no común y debe ser católico. Iniciamos, un poco no funcionó, ¿qué estará pasando? ¿Dónde está la tierra? Mira, miremos ahora. Muy bien, aquí ya había cometido yo un error porque, estos dos pines en realidad van a estar a veces C, y la activación BI estable va a tierra. Y, si simulamos, nos va a dar un problema, pero ¿dónde está el problema? Queremos saber. Este es común, y lo puse en vez de D. Entonces, este cable me toca cambiarlo, vamos a ponerlo bien. Listo. Iniciemos la simulación. Entonces va el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8, el 9. Bueno, aquí sigue contando 10 hasta 15, pero mi decodificador no trabaja con eso. Entonces, por eso no los muestro. Tendríamos que hacer el contador de 0 a 9, y eso lo vamos a hacer en otro video, para que nos quede cuadrado de que cuando llegue a 9 pase a 0. Y de esa manera, pues no vamos a tener esos que no se decodifican. Muy bien. Ahí les dejo el video, para que lo armen ustedes. Pongan a funcionar, no se les olviden. Suscribirse, darle like, activar la campanita. Y si pueden dar las gracias, con unas moneditas. Esto obviamente para que todos quedemos contentos. Muchísimas gracias hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.